Muy buenos días a todos, ¿qué tal? Bienvenidos al repaso de Forex. Soy Diego Morín, analista de IG. Y bueno, como cada miércoles vamos a ver cómo se encuentran las divisas más utilizadas, las que mayor liquidez tienen dentro del mercado Forex. Y bueno, vemos cómo la resaca prácticamente de las elecciones americanas ha generado un poco de incertidumbre alrededor del dólar americano y, por ejemplo, el índice dólar ha tenido ligeros descensos. Por su parte, seguimos con la situación del Brexit. La verdad que el mercado sigue ahí muy pendiente de esas negociaciones entre Londres y Bruselas y vamos a ver cómo puede afectar esto a la cotización de la divisa británica. Así que bueno, sin más, vamos a ver prácticamente en pantalla la situación del euro dólar. La verdad que ante esta intensidad que hemos vivido con las elecciones americanas y la posterior puesta en marcha de Donald Trump de esa impugnación electoral, bueno, pues hemos visto cómo esta, lo vimos, ¿no? El pasado miércoles como esta situación de entre los niveles de 1.1740 y 1.1620 es donde se mantuvo el euro cotizando y prácticamente al cierre de la semana pasada pues vimos cómo ya se estaba situando en torno al nivel del 1.1880, que era el siguiente, prácticamente el siguiente nivel de resistencia y que se ubicaba en los máximos del pasado día 21 de octubre. Asimismo, el pasado lunes también, ante estas noticias de Pfizer, ¿no? Esta posterior situación de vacuna y demás, no ha comentado nada nuevo, pero el mercado se lo ha tomado como algo positivo. Tras un poco esta resaca y aumento de contagios que estamos viviendo a nivel mundial, vemos cómo el euro prácticamente rompió la resistencia de 1.19 y rápidamente, esto es gráfico de una hora, vemos cómo cerró por debajo de dicho nivel. Por tanto, ahí fue un testeo de la mano fuerte por ver prácticamente qué nivel el mercado se encontraba en dicha situación, es decir, la oferta y demanda que se encontraba en dicho punto, absorbieron ahí toda la oferta y tumbaron nuevamente el euro a nivel de soporte de 1.18. Por tanto, está luchando en la mañana de hoy el euro en el soporte del 1.18. Si se produce un cierre por debajo de dicho nivel y sobre todo nos pierde el nivel de 1.17.80, podríamos ver algún retorno hacia el siguiente soporte de 1.17.20. Por su parte, aquí vemos prácticamente la libra esterlina, lo que les comentaba hace un momento. Por tanto, la libra se ha situado entre el nivel de 1.29 y 1.30.50, es decir, en esa franja de 150 pips en las últimas semanas y prácticamente esta intensidad que hemos vivido con las elecciones americanas y esa también más que evidente caída del dólar, pues la libra esterlina se ha impulsado a esta situación y máximo de acuerdo del pasado miércoles rompiendo y confirmando el 1.31.50. Vemos prácticamente como aquí se creó una especie de soporte por encima del 1.31.20, 1.31.15 en esa franja y a partir de ese momento la libra al comienzo de esta prácticamente semana se ha impulsado más de un 1.10%. La verdad que puede prácticamente llegar a niveles de 1.33, lo tiene prácticamente ahí a tiro de piedra hasta 10 pips y si nos vamos a un gráfico ya superior de cuatro horas por ver siguientes niveles, el siguiente nivel de parón puede ser el 1.33.20 y de superarlo, pues prácticamente podría venir a cotizar a esas pasadas elecciones de Reino Unido el pasado mes de diciembre cuando prácticamente la libra se disparó, lo vamos a ver aquí, a este nivel que fue pasado diciembre, es el nivel de 1.35.20 y también cabe destacar la resistencia en el 1.34.78 que fue prácticamente un máximo que generó en el mes de septiembre. Así que bueno, de momento seguimos viendo posiciones largas en la libra esterlina, excepto que bueno, haga un giro y rompa bruscamente el nivel del 1.32.50. Por su parte, el dólar yen, bueno, pues parece que los inversores se han deshecho de esas posiciones en activos refugios como es el yen, consiguió romper un poco el lateral que venía generando desde hace bastante tiempo. salió del aspecto de los 104 yenes hasta el nivel de los 103.20. Aquí, pues fíjense muy bien cómo el mercado hizo soporte, en ningún momento hizo un cierre por debajo del mínimo anterior, por tanto aquí el inversor institucional se ha posicionado de una manera bastante fuerte y aquí a la vista del gráfico lo tenemos, es decir, desde los 103.20, 103.40 yenes hasta prácticamente el nivel de los 105.60. Eso quiere decir que prácticamente ha acumulado en la semana una subida superior a un 2.3%. ¿Qué esperar ahora mismo? Bueno, vuelve a instaurarse dentro del rango, por encima del nivel de los 105 y 105.20. Para mí, sobre todo, los 105.20 es interesante, más que nada porque como vemos prácticamente en pantalla, el nivel de los 105.20 ha creado ahí una especie de revuelo, de retesteo por parte de los inversores y si consigue cerrar por encima de los 104.40, podríamos ver un impulso hasta el siguiente nivel de resistencia que lo tenemos en los 104.03 yenes. Por su parte, vamos con el kiwi. Las actas del Banco de la Reserva de Nueva Zelanda han salido esta noche. Bueno, hemos visto un fortalecimiento en este caso del kiwi. Prácticamente cotiza ahora mismo cerca de los 0.69 dólares y a la vista está. Ha generado desde esos mínimos de marzo un aumento brutal. Prácticamente ha subido en torno a un 23%. Las continuas compras por parte de la Reserva de Nueva Zelanda, esas compras de activos, esas inyecciones, han funcionado bastante bien. Y bueno, prácticamente al romper el pasado martes la zona de resistencia de los 0.67, 20, 30 y la superación incluso de los 0.68 dólares, que prácticamente lo realizó esta semana, pues ha impulsado más de 90 pips al kiwi, a esta divisa oceánica. ¿Dónde tiene prácticamente el siguiente nivel a batir? Bueno, se enfrenta ahora mismo, si consigue cerrar por encima del nivel de los 0.69 dólares, siguiente nivel a batir los 0.69, 30 y ya como un poco resistencia más interesante los 0.69, 80. Vamos con el dólar americano contra el franco suizo. Aquí la verdad que el mercado ha ocurrido, ha generado la misma situación que con el yen. El franco se ha fortalecido en torno a un 2% de preelecciones y posteriormente hizo suelo en la zona de los 0.89, 80, 0.90 franco. A partir de ese instante el mercado se ha recuperado bastante bien, vuelve a en torno a un 2% de subida en cuanto al posicionamiento inversor en el dólar con respecto al franco suizo y prácticamente tenemos un par que suele cotizar siempre dentro de una misma franja. Como vemos prácticamente, sí es verdad que vuelve a un meollo bastante importante y hasta que no haga una superación de los 0.92 francos, yo me decantaría un poco por esperar hasta que el mercado realice una confirmación. Y por último, nos vamos con el dólar americano contra el peso. Me gustaría verlo en una hora porque la semana pasada comentábamos la posibilidad de que el mercado hoy se parase o intentase llegar a la zona de los 20,50 pesos y así ha sido, siempre y cuando perdiese el nivel de acuerdo de los 21. Recuerden que prácticamente hace una semana fue justamente las elecciones y el mercado se encontró muy cerca de esa situación de los 21 pesos mexicanos y a partir de ese momento, fíjense cómo rompe soporte bastante fuerte. Intenta el mercado sostenerse cerca de la situación de los 20,80 pesos y a partir de ese momento ya al romper por debajo dicho nivel, al perder dicho mínimo, se intensifica mucho más el volumen negociador y por tanto la mano institucional ha llevado prácticamente al peso a fortalecerse en torno a un 3,5 o 4%. Lo vemos desde aquí, desde el pasado jueves. Fíjense cómo el peso se ha fortalecido en torno a un 3% y llegó incluso el pasado lunes a fortalecerse en torno a un 4%. Así que bueno, esto es un poco pues la tónica que vamos a tener por delante esta semana. Veremos si el dólar comienza a fortalecerse antes del cierre del próximo viernes y muy pendiente de los avances que puedan realizar con la vacuna y sobre todo de la mano de Donald Trump. A ver si el paso que ha dado también el fiscal general de Estados Unidos lleva a buen puerto la situación. Que tengan muy buena semana y nos vemos dentro de una semana. Un abrazo a todos. Un abrazo a todos.